Bueno, yo empecé a trabajar en lo que es la parte deportiva y de diseño en el año 2010, después que me recibí de Comunicación Social. Empecé a trabajar en el club de Cañada de Gómez, en Sport Club, cuando estaba jugando el torneo nacional de ascensos, si no mal recuerdo, pero bueno, era más o menos el año 2010. Luego de eso, tuve la suerte de empezar a trabajar en Newell's Old Boys de Rosario y la Liga Nacional de Básquet, los dos en paralelo. Lugares donde trabajé hasta el año 2015, fines de 2015, que me fui a vivir a Barcelona para hacer unos estudios de un máster que estaba con ganas de hacer. Y bueno, en la vorágine de estar viviendo acá en Europa y buscar nuevos horizontes, salió una posibilidad en el sitio de Adidas para aplicar y venir a trabajar acá en la parte de Dirección de Arte de Fútbol. Apliqué y quedé. Contanos, ¿en qué ciudad estás? Si trabajas en la casa central de Adidas y tu función específica dentro de la empresa, ¿cuál sería? Yo vivo en Alemania, en Nuremberg, que es una ciudad que está cerca de Múnich, en el sur de Alemania, en el estado de Bavaria. Adidas está en un pueblito muy chico que se llama Gersos Genaura, que es donde se fundó Adidas, donde se fundó la casa central, como bien decís vos, que también ahí se encuentra la de Puma. Bueno, la historia cuenta los hermanos Dandert, después que se pelearon uno formó Puma y el otro Adidas. Así que, bueno, está más o menos a unos 40 kilómetros. Mi función actualmente ahí es ser diseñador del equipo de identidad de Adidas, que está dentro de Dirección Creativa. Previo a esto, estuve trabajando en la Dirección de Arte de Fútbol, hasta el año 2018. Ahí empecé a trabajar más en todo lo que tiene que ver con logotipos de productos, gráficos de productos, y una parte mucho más técnica con respecto a la tipografía. Luis, ¿y tus diseños son para lo que es indumentaria, en general, para lo que es botines, o para todos? Vos haces un diseño y después la empresa lo aplica al producto que a ellos le parece, digamos. Cuando trabajaba en fútbol, yo me dedicaba mucho más a hacer lo que eran las publicidades, por así decirlo, de alguna manera, de fútbol. Todo lo que tenía que ver con la parte de fotografía y los gráficos para avisos. Ahora estoy más cerca de productos, dependiendo, obviamente, de la necesidad de cada uno. Hay algunos gráficos que se aplican a productos, otros que no. En el caso, digamos, de las cosas que hice para fútbol, fueron específicamente pedidos personales para trabajos muy específicos. En el caso, por ejemplo, del botín de Messi, creo que fue por ser argentino, haber vivido en Rosario y haber vivido en Barcelona, tenía los conocimientos suficientes como para realizar un gráfico que cuente una historia. ¿Cómo fue ese diseño de los botines de Messi? ¿Cómo te llegó ese trabajo? ¿Cómo lo fuiste armando? El trabajo me llegó en un principio para hacer una historia. No era tanto para hacer el diseño, puntualmente, sino que era para ayudar a construir una historia sobre unas botas que tenían que hablar sobre Messi. Obviamente, hoy en día ya se sabe todo de Messi, se saben absolutamente dónde vivió, dónde vive, qué hizo, qué hace, pero nunca se encontraron esas dos historias. Entonces yo empecé a hacerlas encontrar. Una vez que la historia estaba más o menos hecha, me propusieron continuarla en la parte gráfica. Como ya había hecho gráficos, me dijeron, bueno, ¿te animás a hacerlo? Obviamente que sí. Así que, bueno, a la hora de plasmarlo, empecé a pensar en un botín izquierdo que tenga que ver más con una cuestión emocional de Messi, que tenga más que ver con el Leo que vivía en Rosario, y una cuestión un poco más racional que tenga que ver más con el Messi que ya conocemos. El Messi, no el Lionel, sino el Messi que juega en el Barcelona. Ah, profesional. Exactamente. Entonces, utilicé una estructura literaria que se llama El Camino del Héroe, que luego así le puse a estos botines como nombre, en honor a lo que me había inspirado, que es de Joseph Campbell, que más o menos explica cómo construir una historia de un héroe desde un mundo ordinario hasta un mundo extraordinario. Entonces, la historia cerró por ahí. Un botín, el izquierdo es Rosario y el derecho es Barcelona. Y esto para que Messi llegue a utilizar estos botines, ¿qué tipo de etapas tiene que ir superando? ¿Tiene que primero pasar una revisión dentro de la empresa, después la aprobación del propio jugador? Yo te puedo decir hasta donde fue mi trabajo. Después, obviamente, entran otros actores, que yo ya dejo de tener relación. Entonces, ahí no sé si él aprueba o no aprueba. Son procesos de los cuales no tengo conocimiento. Pero sí te puedo decir que lleva aproximadamente dos años. Yo el proceso de mi trabajo lo terminé antes del fin de año del 2018, o sea, ya hace dos años casi, y después, obviamente, entró en otro proceso. Después hay un ida y vuelta, que es donde se empiezan a cambiar algunas cosas. Hay como previsualizaciones con legales, etcétera. Bueno, esas son otras cosas que muchas veces hay que cambiar o no. El tema de palabras, de algunos dibujos, etcétera, que ya tiene... Pero son detalles específicos. Y trabajate con alguna otra figura del deporte, si bien, como decís vos, esa relación de Rosario con Messi, argentino, y cuestiones que vos conocías de él, ¿trabajaste con alguna otra figura del deporte mundial? Sí, sí. Cuando trabajaba en fútbol, sobre todo, en la parte de dirección de arte, he hecho varias publicidades de a días, sobre todo lo que tuvo que ver con el Mundial 2018, donde, bueno, trabajé con Messi en una sesión de fotos, lo dirigía él en una sesión de fotos, con Luis Suárez también, que en aquel momento era jugador de días, después con algunos jugadores de fútbol americano, que si bien no son tan conocidos en Argentina, en Estados Unidos son figuras importantes, como Bob Miller, por ejemplo, un jugador bastante importante, que tanto en Europa como en Sudamérica no se conoce. Y después, en toda la parte de clubes, trabajé con Real Madrid puntualmente, que bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar con Sergio Ramos, con Marcelo, con Keylor Navas, con Derek Bale, Benzema, entre otros. ¿El contacto con estas figuras es profesional, o podés tener algún tipo de contacto más personal, a la hora, en el momento del trabajo, digamos? No, es 100% profesional. En principio, si querés, podés hablar con ellos de una manera más personal. En lo personal, prefiero no. Prefiero inclusive con Messi, que es mi ídolo futbolístico. En el momento que tuve que trabajar con él, fue simplemente hacer las fotos. Muchas gracias. Y que venga el que sigue, porque tenés muy poco tiempo. Y sobre todo, creo que lo importante ahí son los objetivos que tenés en cada trabajo, que es terminar el trabajo lo mejor posible. Y trato de concentrarme en eso. El tema después de lo personal y todo, si me lo encuentro en un bar, seguramente sí, iría, lo saludaría, me saco una foto, le pido un autógrafo, etc. En el caso de Messi, me lo encontró una vez en Adidas, y le hice firmar una camiseta de Newell's, pero eso no lo haría en un trabajo. En un ámbito más laboral, sería completamente profesional el trato. ¿Y cómo es un día tuyo dentro de Adidas? Porque uno imagina un monstruo, algo gigante. ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo es el trabajo dentro de Adidas? El trabajo dentro de Adidas, como diseñador al menos, es lo que te puedo decir, no difiere mucho de lo que sería un trabajo en una agencia de publicidad. Horario de entrada, muchas veces es bastante flexible. Horario de salida es básicamente cuando tenés que terminar el trabajo. Entonces es bastante flexible en eso. Pero no deja de ser un trabajo de diseño como en cualquier agencia, estudio, o inclusive siendo freelance. Hasta que el trabajo no se termina, muchas veces, el estrés o la vorágine laboral no termina tampoco. Lo que sí, digamos, al vos estar trabajando en cliente, en vez de trabajar en una agencia, tenés ciertas libertades, ciertos espacios que te permiten trabajar con un poquito más de holgura que en una agencia. Pero no deja de ser eso. Es un trabajo de ocho horas, diarios, a veces más, a veces menos, dependiendo la entrega, donde obviamente trabajás con otros diseñadores que hay que encajar, tenés que llevarte bien, tenés que crear a nivel grupal. Obviamente muchas veces se hace a nivel individual, pero generalmente tenés que entrar en un equipo. Y no deja de ser eso. El tiempo transcurre como en cualquier otro de los lugares de diseño donde he trabajado, tanto sea en Rosario o en otras partes. Es muy de ese estilo. Bueno, conocimos un poquito tu historia aquí en Amtron, conocimos un poquito tu historia a través de Claudio Cufia. ¿Cómo se compone tu familia en tu vida diaria en Alemania? Bueno, estoy justamente Claudio Cufia es mi suero, fue quien me ayudó para hacer el puente con Sport de Cañade Gómez en su momento. Conocía gente para nombrarlo. Y bueno, yo estoy casado con su hija, con Ángela, que en Amtron seguramente la conoce mucha gente. Hace ya, bueno, estamos juntos hace 13 años y casados del 2017. Así que vivimos acá juntos. Ella obviamente también trabaja ahí en Adidas, así que como sabe la gente. Y bueno, estamos acá en Alemania los dos. ¿Qué hace Ángela en Adidas? Está trabajando como asistente en Adidas Originals, que es el lobo viejo de Adidas. Luis, ¿y cómo es tu vida en Alemania? Porque viviste en Argentina, viviste en España, ahora en Alemania, uno imagina al alemán un poquito más frío. ¿Cómo es la vida diaria más allá del trabajo de ustedes en Adidas? El trabajar en una empresa internacional muchas veces te hace encontrarte con amigos de todos lados. Entonces, en general, el día a día es con amigos que también trabajan en la empresa, porque obviamente muchas veces no es por la sociedad alemana, sino, imagínate también la sociedad argentina, viene alguien de afuera, introducirse en una sociedad que ya está armada, que ya está andando, lleva su tiempo y muchas veces lo que te lleva a hacer es encontrarte con todos los que somos de afuera. Así que un poco nuestros amigos se componen de gente que trabaja tanto en Adidas o en otras empresas de la región, que hay muchas, internacionales. Tenemos nuestro grupo más anglosajón y tenemos nuestro grupo más latino, que por ahí es con quien podemos compartir esa calidez humana que es difícil de explicar, pero que la tenemos todos los que vivimos en América. Y obviamente, bueno, después un grupo también más internacional que tiene más que ver con los grupos de trabajo y etcétera, que también obviamente son amigos, pero a veces no compartir el mismo idioma nativo te lleva a que algunas expresiones o etcétera no sean de la misma manera. Recién cuando hablaba de los pros y contras que tiene de vivir tan lejos, ¿qué es lo que más extrañás de Argentina, de Rosario, de Nottinger? ¿Qué es lo que más extrañás? Yo creo que lo que más extraña es todo lo que tiene que ver con los afectos, en principio, la familia, se extraña mucho los amigos, se extraña mucho creo los momentos, y después obviamente esos lugares especiales que uno a través de su vida ya fue caminando, fue atravesando, como por ejemplo en Nottinger, obviamente, ir al club o simplemente caminar por las calles y percibir ese no sé qué que tienen los pueblos que yo al haber crecido en uno obviamente es algo que valoro y extraño, pero creo que básicamente es eso, más que nada son las personas con las que uno extraña, es el momento en el que uno comparte con personas que uno quiere, bueno, te agradezco este contacto, es muy amable, seguramente cuando estés por acá le vamos a decir a tus suegros, tanto a Claudio como a María Laura que están en algún asadito, pero eso bueno, cuando estés por acá por antro, te agradezco mucho. por favor, un placer, y bueno, que ande todo bien por ahí y a ver si esto, si esta curva va descendiendo, así nos podemos ver todos cuanto antes. Un saludo para Ángela, para todos, para toda la familia, gracias y mucha suerte. Gracias. Chau, chau.